¡Chicos! Bienvenidos a un episodio de Pokémon Perla Reluciente, estamos aquí en Pueblo Kaelestis y vamos a visitar el pueblo, vamos a visitar el pueblo, vamos a buscar a la abuela de Cintia y vamos a ver creo por primera vez a Helio, pero antes hablemos con la gente. ¿Dicen que ese pueblo existe desde que se creó? Sí, no. Igual lo vemos en Isui. ¿Quién sabe? ¿Quién te trae un lugar tan remoto como este? Tiene nada que ver, salvo antiguos grabados de Pokémon. Pues eso es lo que voy a ver. Interesante, interesante, veamos tu Pokémon. Obviamente le gustan mucho, puedes llevarte esto. ¿Verdad? Super Bowl, tío. No es Super Bowl. Pero vamos a ver. ¿A quién se le ocurría en su momento poner que este tío te diese una Super Bowl a estas alturas del juego? Cuando yo ya tengo Ultras, tengo ya Veloz Balls un montón. ¿Quiero yo una Super Bowl? En fin. ¿Y ahí estudiando la historia local? Sí, en teoría sí. Hola. Si subo al Monte Corona, ¿podré ver todo? Sí, ¿no? El Monte Corona no se hace en el centro de Sino. Podría decir que es un lugar más cercano al cielo de esta región. Sí. La columna lanza, ¿eh? Bueno, tengo ganas de la columna lanza, ¿eh? Pero todavía queda para eso. Hola. Mi hermana mayor está estudiando los mitos de Sino. Quiero conocer cómo interactuaban las personas y los Pokémon en la época en la que surgieron esos mitos. ¿Eran las cosas diferentes entonces? ¿O iguales que ahora? Dice que ese es su principal objeto de estudio. Hablando de fictión. ¿De dónde eres? Pueblo Hoja Verde. ¿Eso no está cerca del Lago Veraz? Dice que en ese lago vive Vesprit. De ser de la emoción. Debe de estar protegiéndote. Ahí vive Vesprit. A Zelf vive en el lago... En el lago Valor, ¿no? Bueno, cuando ese Pokémon nació, la inteligencia floreció entre nosotros y enriqueció nuestras vidas. De la sabiduría Saxi, ¿no? Cuando ese Pokémon nació, las emociones florecieron entre nosotros con sus penas y alegrías. Smesprit. Y cuando ese Pokémon nació, la voluntad floreció entre nosotros y nos lanzó a la acción. Y después los tres lagos son el Lago Veraz. El Lago Veraz, ¿dónde está? Mesprit. Este es el Lago Valor. ¿Dónde está? ¿El Lago Valor? ¿Dónde está el Lago Valor? ¿Dónde está Axi? ¿Y el Lago Agudeza está a Zelf? Diría que sí, ¿eh? Diría que sí. El de la sabiduría es Axi. El de la voluntad es a Zelf y el de las emociones es Mesprit. Eso lo sé seguro. Y los lagos creo que son así. Ya lo veremos. No hay ninguna tienda Pokémon en este pueblo, pero puedes comprar y vender objetos en esa casa aquí a mi hora. A ver. Aquí venden lo típico de la raíz grande, ¿no? Que la hierba revivir y todo esto. Ah, no, no, no. Es una tienda. No tiene nada más, ¿no? Hola, ¿qué puedo llevarte? Ah, mira, vendenme los bolos aquí. Joder. Para ser un pueblo, estaba bastante avanzado. Palmito unas gafas puede cambiar tu visión del mundo. Quitártelas también lo hará. Qué profundo. ¿Cómo quieres cambiar la visión del mundo de tu Pokémon? Anda, que me da unas gafas de sol. Voy a hacer mucho sol. Es el día ideal para unas gafas de sol. Las gafas de sol potencian los movimientos de tipo siniestro. ¿Más? O menos que la tabla oscura que lleva Luxray. Pues no lo sé. Me deja la duda ahí, ¿eh? Me deja la duda. Bueno, esto ya es ruta nueva. Ruta 211. Que no sé si tenemos que ir. Creo que no tenemos que ir necesariamente. Eh, ¿sabes lo que dicen? Que un Pokémon creó la región de Sino. Ah, bueno, ya. Arceus. Hola, mira un japine. Tengo que seguir entrenando. El tipo que le dedique es lo de menos. No necesito mirar la hora para nada. Toma, seguro que tú le sacas su utilidad. Reloj analógico. Teniendo el digital para que quiera un analógico. No. Vale, por aquí me voy a enfrentar a Helio. Así que... Eh... Bueno. Creo que era Helio a quien me enfrento. Hay un tipo extraño vestido con una especie de traje futurista delante de las ruinas. Vale, es un miembro del equipo de galaxia. No hay nada allí, pero parece que eso le pone furioso. Dice que va a hacer volar... Y que va a hacer saltar por los aires el pueblo con una bomba. ¿Qué hacemos? Si fuera más joven le daría su parecido con mi Pokémon. Pues se lo tendría que dar yo. Oye, pues pensaba yo que... A ver, aquí hay algo. ¿Aquí hay algo o simplemente soy decorativo? Vale. No, con esto no se puede interactuar. Flacer es tardiente. Ya, ya. Flacer es tardiente. Está muy al diente siempre el flacer. Pero... ¿Aquí hay algo? No, no parece, ¿no? No, no parece, no parece. Oye, creía que aquí te enfrentabas a Helio. Pero es que... Igual eso es en platino, tío. Seguramente. Este juego es insignificante. Aquí no hay nada de valor. No tiene razón de ser. Así que lo volveré con una bomba galáctica. Si tratas de ser exponente, te daré una elección con una bomba de Pokémon. ¿Qué empiezas a hacer? ¿Me se enfrenta ante a mí? Sí. ¿Lo pones al Equipo de la Axia? ¿Eso significa que me se enfrenta ante al mundo? No, al Universo. Vamos a luchar contra el Pamplinas este... Venga, sí, sí, sí. Tiene dos Pokémon. ¿Qué tendrá? ¿Un Golbat y un Glameau? ¿Un Stunky o algo así? Beautyfly. Pues más fácil me lo pones. Más fácil me lo pones porque se va a comer tremendo rayo hielo. Que lo va a mandar al carrer. Rayo hielo. Nivel 25, Beautyfly. Fácil. Fácil, fácil y sencillo. Adiós. Vale, adiós. Se ha debilitado. Muy bien. ¿Y ahora qué? Tiene el 34 Flap Cell. Y tiene un Kroonk. Vimos que en el episodio anterior me cargué un Kroonk de una fuerza, así que... Bueno, pues... Le hacemos una fuerza a este Kroonk. Sabemos que va a caer... Bueno, igual tiene más nivel. Golpe bajo. Ha querido molestar un poco. Pero en principio de una fuerza cae. Sí, efectivamente. Chao, 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 Kroonk. Chao, 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 chao. Pues ahí está, chicos. Flap Cell. Recupera. Casi todos sus peces. Y todo el Tick se sube al 40. Madre mía. Que no para esto, señuelo. Señuelo. No me interesa ese señuelo. Adiós. Que me haya machacado un leano como tú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo o qué? ¿Cómo podéis ser tan fuerte? En fin. Este pueblo lucha medio de la nada. No merece mi atención ni un segundo más. Me voy. Venga, adiós. Eso es. Y ahora viene la abuela de Cintia. Oh, ese estado es sensacional. Se ve que eres un entrador fortísimo. En calidad de persona, la extracción en el pueblo de Calestis te doy las gracias. ¿Eh? ¿Ese talismán? ¿Puedo verlo? ¿O dices que Cintia te encargó que me lo dieras? Ay, esta nieta mía. Le damos el talismán. ¿Y qué? El talismán se fabricó mucho tiempo atrás aquí mismo, en el pueblo de Calestis, en honor a la deidad mítica que al parecer, creo si no. De vez en cuando se sigue encontrando alguno que otro de estos talismanes. Por cierto, ¿qué ha venido hasta aquí? ¿Por qué no te pasa por las ruinas? Venga, ahí vemos a Dialga y a Palkia. Y aquí está el trío del lago. Y aquí es donde en principio aparece Helio. O aparecía, al menos en Platino aparecía, o yo qué sé. Bien, ahí los tenemos. En la izquierda es Mespiri, en la derecha es Aself, en la de arriba es Axi. Se ha examinado la misteriosa pintura rupestre que hay en la pared de la Cora. Tres motivos forman un triángulo. Y en su centro se aprecia lo que parece ser un objeto brillante. Las cadenas rojas, ¿no? Las cadenas rojas. ¿Qué representará todo esto? Me parece que conozco el significado de esta pintura. Existía un ser. Un ser tan poderoso que se lo consideraba una deidad. Después que hemos oponido a él y juntos, cual trípode, lo mantenía en el equilibrio. Silatina. Es una antigua leyenda de Sino que aún se cuenta en Pueblo Calestis. Mira, he encontrado algo que podría ser te útil, así que deberías llevártelo. Pertenecería a Mineta, pero ella ya no lo usa. ¿Qué es? No sé qué es eso. ¡Ah, surf! ¡Oh! Surf. Mineta me comentó una cosa más. ¿Qué era? Ah, sí, puedes usar surf desde el pokerreloj para desfrazarte por la superficie del agua. Pero primero lo tienes que hacerte con la medida de gimnasio de ciudad corazón. Me temo que eso vas a tener que hacerlo tú por tu cuenta. Pues me temo que sí. Me temo que sí. Vale, pues ahora sí parece que ya podemos ir al gimnasio. De hecho, si lo ponemos aquí, derrotar la vida de gimnasio. Vale, sí. Ahora sí podemos ir a por la liga de gimnasio. ¡Oh! Parece que ha habido una pelea. Todos deberíamos dar un paso atrás y ver las cosas desde otra perspectiva. Una mayor. A escala universal. Mi nombre es Elio. Busco el poder para crear un mundo ideal donde no existan las contiendas. Sin embargo, parece que dicho poder no se puede obtener aquí. Los hemos visto antes, ¿verdad? En el monte Corona. Si descubres algún poder precedente de las leyendas de Sino, házmelo saber. Sí, claro, por supuesto. Sí, te mando un WhatsApp, Elio. Sí. Ese poder es lo que necesito para crear mi nuevo mundo. Vale, está Elio que se pira de aquí. Sí, chicos, yo también me piro. Vale, a ver, tenemos la ruta de aquí de la izquierda. Vale, la ruta 2-11. No sé si es la ruta 2-11. Sí. La ruta 2-11 que se divide en dos, ¿no? La parte que hay al este de Ciudad de Betusta y esta parte que hay al oeste del pueblo Cadalestis. Pues esta parte del oeste la veremos cuando vayamos a ir al monte Corona. Porque creo que para llegar a Ciudad de Punta Neva hay que ir desde aquí, desde el pueblo Cadalestis. Así que iremos desde aquí y ya haremos esta ruta, tío. Y ya nos dejamos ahora por un tiempo de rutas y de donterías. Y por favor, queridos amigos, nos vamos a Ciudad de Corazón. A enfrentarnos a una líder de gimnasio. Claro que sí, que llevamos muchos episodios aquí de rutas, de entrenadores, de un montón de entrenadores y de combates fáciles y sencillos. Podría ir a curar a Flacel, pero no. Tampoco está tan tocado. Si acaso vamos a enfrentarnos a Fantina. Que de hecho, voy a ir a Flacel. Y yo creo que es que con Luxray nos hacemos el gimnasio. En Luxray mismo nos hacemos el gimnasio, creo yo. Vamos arriba. Vale, eso como era. Vale, ¿cuánto es 3 más 5 más 7? Vale, si yo cojo las incorrectas, tengo que enfrentarme a un entrenador. ¿Me renta enfrentarme a esos entrenadores? Quizás sí, ¿no? No. Voy a pasar de los entrenadores, tío. Correcto, enhorabuena. Vale, voy a pasar de los entrenadores, tío. Y vamos directos a por Fantina. Porque, total, ¿qué Pokémon me puede sacar aquí que no hayamos visto hasta ahora? Creo que no me puede sacar ninguno que no hayamos visto. Bueno, mejor Duskull, ¿no? ¿Duskull, Dusklops? Pero es que, espérate, espérate. Es que si, es que si paso todo esto me enfrento yo directamente a Fantina. No, yo diría que después de esto ya está Fantina. Aquí va a estar Fantina, creo yo. Mira, la última. El primer resultado fue 15. Y ya está aquí Fantina. Me he saltado todos los entrenadores, a ver. Tío, mira, no me he saltado ni un entrenador en todo el juego. Me voy a poner ahora a saltármelos. No. A ver, voy a competir contra esta chica. A ver qué Pokémon tiene esta chica. Según lo que tenga. Si veo que me puede sacar algún Pokémon que yo no haya visto. Vamos a poner aquí a un Mismagius, que no hemos visto todavía. Un Miseos. Un Miseos sí lo hemos visto. Tiene un Hotskrawl, a lo mejor. Dos Gull, dos Gull, dos Cups. Pues Noir, no creo. Bueno, Mismagius yo creo que lo va a tener Fantina, de todas formas. Mordisco, a ver. A ver, si me los cargo fácil de un golpe... Vale, si me los cargo fácil de un golpe, igual renta. O sea, claro, esto es inflarnos a nivel más todavía. Y claro, son cuatro... Son cuatro salas. Cuatro salas. Por dos entrenadores en cada sala, son ocho entrenadores, ¿eh? Ojo, cuidado que son ocho entrenadores, ¿eh? Drifling. Hostia, cuidado que Drifling va a tener resquicio, ¿eh? Cuidado, Drifling con resquicio, ¿eh? Tiene resquicio, ¿no? ¿No tiene resquicio? Ah, pues no. Es raro. Uf, 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 uf. Vamos a ver, tío, me voy a enfrentar a los entrenadores y ya está, tío. Sí, me he enfrentado a todos los entrenadores que van en el juego, tío. No me he saltado a ninguno. ¿Me voy a saltar ahora estos? Pues no. Ya me voy a saltar. Lo que pasa es que ahora voy a tener que hacer es recorriendo inverso. Voy a tener que ir para atrás y enfrentándome a los entrenadores que ya me he saltado. Tío, pero no me vengáis con tres Pokémon, tío. He entrenado al Guayancore. No me vengáis con tres Pokémon, ¿no? Que me pereza, ¿no? Que me pereza, ¿no, crack? Que me pereza. Que me pereza, no que me vengáis con tres Pokémon. Intimidación. No hacemos la intimidad, Luxor. Si no va a atacar. Si no va a atacar. Yo voy a meter un mordisco y se va a ir al carrer. Mordisco. Ahí está. Vale, toma ya. Sí, sí, celebro, celebro. Un crítico para recibir tus elogios. ¡No! Eso no. No hacía falta, eh. Moría igual, pero no. No quiero... No te voy a elogiar, ¿eh? No te voy a elogiar. De hecho, te voy a criticar por dar esos críticos. Carasusto. No, no, no aprendas carasusto. Hunter. Seguimos, seguimos. Seguimos. Es que yo creo que lo mejor es Luxor y con mordisco, ¿eh? Yo creo que sí, porque... Primero, le saco diez niveles a casi todos. Con diez mínimo. Y segundo, mis Vibus es también débil a los ataques que me puedan hacer ellos. Pero Luxor y no es débil a nada. Gengar. Hostia, Gengar. Pues mira, no sé si Fantina tenía Gengar. Si Fantina no tenía Gengar, yo no habría visto a Gengar. Si no hubiese enfrentado a este entrenador. Mordisco. Tóxico. ¿En serio, tío? ¡Qué pereza con el tóxico, chaval! Mucho entrenador con tóxico, ¿eh? Nos lo colores tan que ese... ...del ninja nos lo puede ahora este Gengar. Vamos a ver con esos tóxicos, ¿eh? Vamos a ver esos tóxicos, ¿eh? Vamos a ver esos tóxicos, ¿eh? Vale, subimos ahí un poquito de nivel. Y el entrenador de Guayancora ha perdido. Venga, sí. Adiós. Chao, 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 chao. Pues vamos a ir... Sí, vamos a ir para atrás enfrentándonos a todos. ¿Pierde salud fuera de combate? No pierde salud fuera de combate. Mira aquí hiperpoción, que no lo teníamos ninguna. Y voy a gastar otro antíodo de estos que me han ido dando. Para quitar ese... ...esa intoxicación. Por una cosa es el envenenamiento. Y otra cosa es la intoxicación, que es una locura. Vale, voy por aquí. Entramos en esta sala. Hola. Hola, niño. ¿Qué pasa? ¿Estudio cosas? Sí, sí, estudias cosas. ¿Qué hace el niño este aquí en... ...en un gimnasio de tipo fantasma? ¿Qué hace el niño? Solar Chema. Chema, ¿qué tienes? Hunter. Vale, pues sí, tiene un poco de tipo fantasma. Tiene sentido. No sé por qué yo estaba esperando otra cosa. Estaba esperando un tipo psíquico o algo así. Pero bueno, no sé. El gimnasio fantasma no me va a sacar. Algo que no sea fantasma. No sería lo normal. ¡Mordisco! Ah, el mordisco es para. Nada, nada. Luego ustedes se hacen esto de entrego con un mordisco. De hecho, si no me tocan, que apenas me están tocando... ...casi que ni voy a ir a curar. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No he estudiado suficiente? Bueno, no sé si he estudiado suficiente, ¿no? Pero suficiente para ganarme a mí no ha sido. Hola. Tiene aquí una niña, tío. ¿Pero qué pasa aquí con los niños, tío? No hay niños aquí. Hunter el de antes. Tiene un Pokémon. Tiene dos. Ashley Hunter. No, Drifloom. Drifloom. Vale. Vale. ¿Tendrá resquicio? Puede ser. Puede ser que tenga resquicio. Aunque así voy a pegar el mordisco. A ver. Vamos allá. Detonación. Pues parece que le han cambiado la obra de habilidad, pero vamos, esto siempre ha sido resquicio. Hostia, lo que me ha quitado, ¿no? ¿Cuánto porcentaje te quita la mierda esa? No sé, pero es demasiado. Es demasiado. Antes con la chispa el Drifloom no me ha hecho. Vamos a ver si este tiene donación también. Chispa. A ver. Chispa es físico, ¿eh? Con la chispa parece que no afecta. Vale. Parece que... O sea, afecta con los movimientos de contacto. Vale. La chispa, aunque sea un ataque físico, no es de contacto. Y como no es de contacto, no me afecta eso. Vale. Me la prendo por si... Por si Fantina tiene un Drifloom, que diría que sí, que tiene un Drifloom. Vale. Pues sí voy a ir a curar, ¿eh? Sí voy a ir a curar, aunque sea para recuperar PP. Sí voy a recuperar ese poquito de vida. ¿Un campista? Pero tú qué haces aquí, tío. Me parece que... ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué hace un campista aquí? ¿Campista Leopoldo? ¿Qué haces aquí, Leopoldo? ¿Gastly? ¿Por qué? ¿Por qué tienes un Gastly, campista? ¿O campista sois de tener Pokémon de campo? No un Phantasma. Bueno, o tres Phantasma que tendrá. Venga, intimidados. Venga, no es necesario intimidación. Luxury. Venga, puido, rimo, puido, rimo. Venga, espera instrucciones. Venga, sí. Espera instrucciones, pero no hagas cosas de críticos raros ni nada. Gastly, al carrer. Vamos allá. Sí, sí, sí. Celebralo, celebralo si quieres. Preferiría que no celebras. Que no celebras, espero. Pero celebras sin hacer cosas raras, ¿vale? Sin hacer cosas raras. Mira, Roselia, estuve pensando si ponerle el tóxico y al final lo va a prender solo. Pues mira, pues tóxico para Roselia y para adelante. Tóxico y para adelante. Con Roselia se pueden hacer nuevas estrategias increíbles, ¿eh? De meterle tóxico. Puede aprender también drenadoras. Después que si tiene la síntesis, que si tiene giga drenado. Que si te empiezas a hacer desarrollos para subirte. Es que imaginaos, Roselia, empieza el combate. Pum, dos desarrollos. Bueno. Entendiendo que vas a encontrar un Pokémon que no te quita mucha vida. Metes un desarrollo. Te quita algo. Metes otro desarrollo. Te quita un poquito más. Y de repente dices, venga, vamos a hacer síntesis y me recupero la vida. Y estás a tope de vida y con dos subidas en ataque especial. Y a partir de ahí empiezas a hacer giga drenado. Es que, mira, incluso ni siquiera necesitarías hacer la síntesis. Metes un giga drenado. Que te va a recuperar la vida. Y con dos subidas en ataque especial, lo más normal es que de un giga drenado vueles a prácticamente cualquiera. Que Roselia, ojo, ¿eh? Tiene cositas, ¿eh? ¿Quiere aprender torbellino? Placer. Ok, déjate, déjate historias. Adiós. No he sabido derrotarte. No, no he sabido derrotarme. Vale. ¿Cuál era la buena? Vale, la buena es la del medio. Así que vamos a la derecha. Y aquí está, pues, una dominguera. O una campista, tío. Si es un campista, será una campista. No es un campista y una dominguera. Si van igual. Leopoldo y Penélope. Driftlo. Probemos lo de la chispa. Claro, que si antes... Si al Driftloom no me han hecho detonación con la chispa. Y el de antes tampoco al Driftloom. Y el anterior de ese Driftloom sí tenía detonación. Yo creo que con la chispa no me van a... No me van a hacer detonación nunca. No van a activarse la detonación nunca, ¿no? Vamos, sí que se activa. Vale, sí que se activa. Entonces ha coincidido que cuando he hecho chispa, ha sido con Driftloom que no tenía detonación. Vale. Vale, pues entonces, independientemente de que la chispa no sea un movimiento de contacto, porque creo que no lo es, al ser físico ya se activa. Vale, está bien saberlo. Está bien saberlo, sí. Porque entiendo yo que con un ataque especial no se activa, ¿no? O sí. O es que tiene el resquicio... O el resquicio... Igual se activa siempre, ¿eh? Igual se activa siempre, ¿eh? Y me estoy montando yo aquí la película. Igual se activa siempre y me estoy montando yo aquí la película. Ya me he quedado con la duda. Ya me he quedado con la duda de si me estoy montando yo la película. Bueno, vámonos a la primera sala. Y en la primera sala sabemos que era el de la derecha. De hecho, bueno, vamos a salir por la puerta de la derecha. Y por tanto hay que ir a la del centro y a la izquierda. ¿Son los mismos entrenadores que hay en la última sala? No creo. Nada, nada, es lo mismo. Es la misma pregunta. O bueno, te pregunta por el resultado de la primera. Pero los entrenadores son diferentes. Y que no me lo hagas de desafía. Misribus. Vale, mordisco y fuera. Pues al final lo he dicho. Ocho entrenadores son, claro. Son cuatro salas. Y dos entrenadores en cada una. Pues ocho entrenadores con sus dos, tres Pokémon o uno. Y nada, pues queda esta, esta chica que va a caer ahora. Misribus al 30. Va a caer este Misribus en mordisco. Y nos queda un último enfrentamiento. Será contra Cassidy, Haunter y tal. No tienen a Duskull, ni a Dusklops, ni nada. Cosa que me sorprende. Porque Dusnoir es de esta generación. Y eso es un gimnasio tipo fantasma. Si no aparece aquí. ¿En qué momento te encuentras tú a Duskull y a Dusklops? No lo sé. Me he quedado con la duda. ¿Qué haces aquí, niño? ¿Qué haces, niño? No tienes Pokerreloj. Hostia, que Pokerreloj tiene calculadora. Ya ves. Ya ves. Capaz alguno de ponerse a hacer las operaciones en calculadora. Y mira que son fáciles las operaciones. Por eso me ha dicho el niño del Pokerreloj. Hostia, qué bueno. Qué bueno el comentario este. Qué bueno el comentario este. No, niño. Si se suman y multiplican. Lo que pasa es que... Que quería enfrentarme a vosotros. A ver si me sacabais así alguna historia. Que no. No me habéis sacado ningún Pokémon que no tuviese. Pero bueno, tío. Me he enfrentado a todos los entrenadores que es lo que más de juego. Y vosotros no ibas a ser menos. Gasly. Al carrer. Crítico para recibir mis elogios. Luxray, por favor. Esas cosas no... Luxray. Te voy a castigar al final el Luxray, ¿eh? Counter. Sigo. Me he hecho esto entero con Luxray, ¿eh? Imaginamos si Luxray hubiese aprendido a triturar, ¿eh? En vez de un mordisco. Tampoco habría cambiado mucho, ¿eh? Porque mueren todos los mordiscos. Pero... Yo que sé. Yo que sé. Si hubiese estado a menos nivel de Luxray, pues... Triturar habría sido mejor. Triturar es mejor. Mis vivos solo del 40 también, chicos. Algún día evolucionará en mis magios cuando me encuentro en la pida de la noche. Y yo mientras, pues me acabo de ventilar a todos los entrenadores de aquí de este gimnasio. Podría enfrentarme a Fantina sin curar. Y estoy seguro de que no pasaría nada. Pero bueno. Vamos a curar. Vamos a curar por respeto, ¿no? Vamos a respetar un poquito a Fantina. Que es líder de gimnasio y tal. Y que igual me molesta un poco. Vale. Curadita rápida, chicos. Y hoy, pues... Hoy ha sido día de gimnasio. Día de enfrentarnos a todos los entrenadores de gimnasio. De ver a la abuela de Cintia. De ver a Helio. Que ya se ha presentado a nosotros como Helio. Y ahora, momento de enfrentarnos a Fantina y conseguir la quinta medalla de gimnasio. Que no va a ser nada complicado que me voy a hacer con Luxray. Y me voy a hacer el gimnasio. Y me voy a hacer competir contra Fantina con Luxray. Pokémon que puede tener. Pues Gengar. Drifling. Y mis magios. Yo diría que tiene esos tres. Si tiene cuatro, quizá un Hunter. Esa es mi apuesta. Mis magios lo tiene casi seguro. Drifling. También lo tiene casi seguro. Gengar es el que me genera más dudas. Gengar me genera más dudas. Venimos por la derecha. Subimos. A ver si me acuerdo. A ver si me acuerdo del orden. Ahora, si no me equivoco... Era el centro. Si no me equivoco, ahora era el centro. Efectivamente. Y después era 39. Me la voy a jugar a que era el de la izquierda. Pero sí. Era el de la izquierda. Y ahora el último te decía la misma respuesta que el primero. Que es... La derecha. Vale. Pues ya está. Pues ya estaría. Hola, Fantina. Eh... Sí, voy con Luxray. No, no, no. Cambio, no hago nada. ¡Vamos al lío! ¡Oh, la, la! Por fin me he llegado. Desde que me mudé aquí, intento descubrir cada día algo nuevo sobre esta región. Visto que en esta ciudad son populares los concursos, decidí vestirme con Sad. También pasé mucho tiempo estudiando los Pokémon ya que voy convirtiéndome en líder. En fin. Supongo que has venido hasta aquí para retarme. ¿Has visto que ganaré? Eso hacen los líderes de gimnasio, ¿no? Fantinas de... Decalos, ¿no? Fantinas decalos. No sé si decalos, pero nos enfrentamos allá, chicos. Quinta líder de gimnasio. En un combate que no debería complicarse demasiado. Tres Pokémon tiene... Y abre con... ¡Tripli! Si yo le hago volteo cambio... No, no, no. No, no, no. Y voy a decir, si el hago volteo cambio es especial, igual con el especial no hace detonación. Pero paso. Paso, paso, paso. Da igual, tío. Que me golpea la detonación. Bueno, es el único golpe que voy a recibir. Si es que van a caer todos de uno. Es que está el 32 y Luxair está el 41. Me quita un buen porcentaje de vida. Pero soportable. O sea, no soportable. Tometica 41. Muy bien. ¿Qué más tienes? Tiene a Gengar. Gengar es más rápido que Luxair, ¿eh? Lo comento así como dato, ¿no? Tampoco va a conseguir nada, siendo más rápido, ¿no? Va a poder golpearme, pero no me va a matar ni de coña. Y el mordisco sí que va a matar a Gengar. Rayo confuso. Uy, cuidado. Esto sí me lo puede liar, ¿eh? Uy, esto sí me lo puede liar, ¿eh? Esto sí me lo puede liar si me golpea a mí mismo, ¿eh? ¿Se ha quedado confuso? Venga, Luxair, tú puedes, ¿eh? ¡Vamos! Ahí está, Luxair. ¿Qué? Uy, tiene una valla para mitigar los golpes de tipo siniestro. Uy, 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 uy. Ah, y me anula el mordisco. ¡Uh! ¡Uh, cuidado, eh! Cuidado que está preparado, ¿eh? Oye, oye, oye. Que Fantina está aquí preparada, ¿eh? Una valla para mitigar los ataques de tipo siniestro. Y encima tiene una habilidad que es el cuerpo maldito que me impide que yo vuelva a hacer mordisco. ¡Ojo, eh! A ver, pero ¿me lo impide para el Ikengar o me lo impide ya para el resto del combate? No lo sé, va a sacar a mis magios. Estando confuso voy a seguir en el combate, ¿eh? Igual se veía, ¿eh? Tío, no puedo ser el mío último Pokémon. Mira mis magios. Mira el 36 de mis magios. Si me golpea a mí mismo me mata, ¿eh? No me jodas, es que no puedo usarlo. Con el volteo a cambio. Raya confuso. Pero si ya estaba confuso. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es esto? Si yo ya estaba confuso, ¿no? Me ha quedado confuso. Pero si ya estaba confuso. ¿Golpeas? ¡Oh, chico! Golpeo con el volteo a cambio. Puede que... Puede que nada, puede que nada. Le ha quitado poquísimo, ¿eh? O sea, le ha quitado poquísimo, ¿eh? Vale, pero mejor sacarlo del combate porque estaba tocado. Puede ir con Flazzle, que tiene mordisco. Puede ir con Visibus, que tiene infortunio, pero... Cuidado que se evita bien al fantasma. Puede ir con Infinite, que le meto un lanzallamas y... Ya está, y se acabó. Vamos a ir con Flazzle. Vamos a ir con Flazzle y le vamos a intentar colar aquí un mordisco. Y... Somos más rápidos, creo yo. Flazzle es bastante rápido. Y no, no somos más rápidos. En mi Magius es más rápido todavía que Flazzle. Joder, increíble. Pues me confundo otra vez. Flazzle, ¿golpeas? ¿Golpeas? ¡Madre mía, qué suerte, de verdad, tío! Tres turnos confuso. Y en los tres hemos golpeado. Dos con Luxey y este con... Flazzle, mis Magius, que cae, chicos. Y... Fantina, que oye, no tenía mala estrategia, ¿eh? No tenía malas cositas. Tenía... Tenía cositas. Tenía cositas el combate, pero... La superioridad de nivel al final es lo que es. Y bueno, Flazzle no, ¿eh? Flazzle no estaba superior al nivel, pero el resto... Luxey sí estaba superior al resto. Eres increíblemente fuerte. Ahora entiendo por qué he perdido. Ahí está, chicos. Quinta medalla de gimnasio que nos vamos a llevar ahora. Aquí de manos de Fantina. Tres bien. Me has dejado ganador. Eres muy, pero que muy fuerte. Y tu equipo Pokémon también. Todo la destreza. Es un honor para mí concederte la medalla de gimnasio. Ahí está, chicos. Esa medalla... ¿Medalla qué? Medalla reliquia. Quinta medalla de gimnasio, chicos. Quinta medalla. La que nos permite ya usar surf. Ahí está. Esta medalla te permite utilizar surf fuera de los combates. Te quiero regalar, además... Esta se mete. Estoy seguro de que sabrás sacar desprovecha. No, esto no se me mete. Estos son sellos. Esto sí se me mete. Pues no sé. Será por la sombra, ¿no? Digo yo, ¿no? Que será por la sombra. Ah, garra umbría. ¡Uh! Poner ese suelo a necesitar golpes críticos. Ya verás la sorpresa que se llevan tus rivales cuando lo uses. ¡Uh! Cuidadidora, umbría, ¿eh? No es ninguna tontería garra umbría. Que además seguramente lo podrían aprender... Otros pokémon, ¿no? Infernail puede aprender garra umbría. Cuidadito con eso, ¿eh? Tenemos el surf. Tenemos también la bola sombra por aquí. Eh... Bueno, bola sombra es una MTA, así que bola sombra de momento no voy a gastarla en ninguno de los que tengo. A la espera de espíritu. Excavar de mí puede aprender los flat cell, Infernail. Por aquí tenemos espacio raro, golpe aéreo. Y esto es salmuera. El surf en flat cell es que... Vamos a ver. Eh, no, Lucy, no. Que no, que no. Joder, que no se tiene el flat cell. A ver. Es que surfe en flat cell 83 ataques físicos, 63 ataques especiales. Que no tiene sentido. Bueno, es que no tiene sentido, tío. Le enseñaremos cascada. Le enseñaremos cascada que tiene 80 de potencia y eso sí que meterá duro. Pero el surf no. Bueno, chicos, volvemos. Eh... Salimos de Ciudad Corazón. Bueno, salimos de gimnasio, mejor dicho. Y no sé... No sé si ahora me dicen algo o directamente yo me voy a para Ciudad Canal. No sé si vienen a decirme algo. No vienen a decirme nada. Si no vienen a decirme nada, me voy a Ciudad Canal y ya está. ¿Hola? ¿Alguien me dice algo? Es que no recuerdo. No recuerdo, no recuerdo. A ver... Joder, todavía hemos terminado, tío. Por favor, quiero irme ya de aquí. Esta ya es la última, ¿no? Sí, esta sí. Vale, vámonos. ¿Hola? Sí, sí que vienen. Cintia. Cuánto me alegro de verte. No es muy fácil estar contigo, ¿eh? Te vuelvo con todo lo ocurrido un poco en lo que hay en la Stix. Te agradezco lo que hiciste en las ruinas. El equipo Alexia S diría que eran solo un atajo de excéntricos. Ya sabes, por su ropa hay esas historias sobre la creación de un nuevo universo y demás. Pesado que eran inofensivos, pero están resultando bastante problemáticos. ¿A qué clase de gente usa se le ocurre robar Pokémon? Bueno, cambiando de tema. ¿Qué te han parecido las ruinas? Si te llamaron la atención, deberías visitar la biblioteca de Ciudad Canal. Allí tienen manuscritos que pueden interesarte. Incluso pueden ayudarte a completar la Pokédex. Si fuera tú, no te dudaría. Bueno, hasta otra. Pues efectivamente, vienen aquí a decirnos, Cintia. A decirnos que vayamos a Ciudad Canal. Pues chicos, a Ciudad Canal que vamos. A Ciudad Canal que vamos a ir. Bueno, iremos. Mejor dicho. En el siguiente episodio, chicos, curamos a nuestro equipo y Tic Tac, eh. Tic Tac Garchomp, eh. Tic Tac Garchomp, Tic Tac Toequis también. Porque allí conseguiremos la piedra a día. Y no sé qué más Tic Tac, porque lo del subsuelo no sé cómo va evolucionando eso para espíritus, la verdad. No sé si desde Ciudad Canal accederemos a una zona nueva de subsuelo. No lo creo. Me resultaría extraño. Bueno, chicos. Dejamos el episodio aquí. Bueno, mira. Dejamos el episodio volando hacia el Julio. Dejamos el episodio ahora sí aquí. Volando hacia el Julio para ir al oeste. Ciudad Canal y nos veremos, chicos, en el siguiente episodio de Pokémon. Perla. Reluciente. Chao. Game over. Game over. Game over.